su carrera de la IA por dominar la generación de video. ¿Quién va a la cabeza? La creación automatizada. De videos realistas a partir de texto siguen, dando pasos agigantados. Pero no todas las IA son igual de capaces en esta hazaña que puede revolucionar la producción de contenido audiovisual. ¿Cuáles son las que lideran el camino? Desgranamos las fortalezas y debilidades de tres opciones punteras. Hemos puesto a prueba tres modelos de IA, Pika Labs, Runway y Zora de Opnay, pidiéndoles que generen un video de una escena urbana con un prompt utilizado por Zora de una mujer como protagonista. Los resultados muestran diferencias abismales. Pika Labs produce una pieza muy pobre, sin detalles, y leyes de plasmar lo solicitado. Runway va más allá con una buena ambientación, pero aún alolece de limitaciones para representar acciones y elementos clave. En cambio, Zora se acerca a la perfección, reflejando casi a la totalidad las especificaciones en un video de calidad superior y gran realismo. Se nota su comprensión del lenguaje natural y capacidad. Para trasladar descripciones al mundo visual, el prompt utilizado fue. Una mujer con estilo camina por una calle de Tokio, llena de calidos y brillantes carteles animados de la ciudad. Lleva una chaqueta de cuero negra, un vestido rojo largo y botas negras y lleva un bolso negro. Lleva gafas de sol y lapiz labial rojo. Ella camina con confianza y casualmente. La calle es húmeda y reflectante, lo que crea un efecto espejo de las coloridas luces. Muchos pelatones caminan. Aunque todos los modelos analizados siguen progresando, por ahora Zora se postula como líder indiscutible en la carrera por dominar la generación automatizada de videos. Su precisión narrativa y calidad hiperrealista marcan la diferencia respecto a alternativas que aún se quedan al medio camino. Pero esta tecnología está más viva que nunca y no sería descabellado esperar pronto nuevos Zoras, aspirando al trono del video creado por ella. Soy Jennifer O'Connor y esto es Conecterai, un micropodcast producido por la email. Gracias por vernos. Hasta pronto.